¿Qué tal amigos de Red Gol? Bienvenidos a una nueva Red Goleta, estamos en la previa de lo que va a ser el encuentro entre Universidad de Chile y Deportes La Serena en el Teniente de Rancagua y vamos a conversar con el número 10 de la U, Marcelo Cañete. ¿Cómo te va Marcelo? Muy buenas tardes, bienvenido a Red Gol. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno Marcelo, cuéntame un poquito, han sido semanas, no sé si duras porque eso lo tienes que definir tú, pero han sido semanas incómodas donde de alguna forma han caído muchas críticas respecto de tu rendimiento, ¿cómo lo has llevado tú? ¿Qué te ha dicho el entrenador Esteban Valencia, tus compañeros, etcétera? No, sí, es normal, o sea, por la situación, por los momentos que estoy teniendo, pero me lo tomo con calma y tratando siempre de hacerlo mejor, así que no lo puedo perder y tampoco hacerle mucho hincapié porque a veces eso te puede jugar en contra, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque la generalidad de los jugadores cuando están siendo criticados es como que se encierran un poco mientras que tú dijiste, no, yo hablo con los medios, asumo que quizás no estoy en mi mejor nivel, pero lo voy a dar vuelta, lo voy a revertir. ¿Esa es parte de tu personalidad? Sí, tal cual, tal cual, tal cual, es parte de este trabajo también, no siempre vas a estar bien y tampoco lo malo va a durar para siempre, así que es cuestión de tiempo, es cuestión de seguir trabajando, seguir intentando, y, pero como siempre dije, lo más importante es el grupo, es el plantel, de hecho, contra Cobresal, te doy un ejemplo, ¿no? Contra Cobresal, yo creo que he hecho un buen partido y sin embargo el resultado no fue el que esperábamos, y entonces, acá lo más importante es el grupo, el resultado, y, y nada, obviamente que en lo personal soy autocrítico y trato de entrenar y dar lo mejor siempre, ahora a veces sale y a veces no. Igualmente, tú que me nombraste el partido frente a Cobresal, bueno, yo estuve en el estadio y me fijé en algo, ¿ah? Porque es diferente el público de las redes sociales con el público que va al estadio. ¿En qué sentido? Que yo nunca escuché una pife para ti, al contrario, aplauso, aliento, etcétera, a diferencia de lo que uno puede leer, ¿cierto?, después de los partidos, cuando la gente está un poco molesta y empieza a creer cualquier cosa. Sí, tal cual, yo también sentí eso en el partido, en ese partido, cuando me tocó salir, y el apoyo, ¿no? Creo que de eso se trata, ¿no? Uno, si ve en las redes sociales, realmente que no está ajeno, pero tampoco hay que consumir mucho, porque hay millones de barbaridades que te dicen, no, no están así, pero nada, con la gente que fue al estadio, ese partido me bancó, me aplaudió, y nada, yo trato de todos los días entrenarme al máximo de la mejor manera. Y creo que, nada, bueno, este último partido por ahí no fue el mejor, pero sí contra Calera tuve un mejor rendimiento. Igual convengamos que has tenido que sortear ciertos problemas que obviamente no los tenías en mente, primero la ola de coronavirus que le pegó a la U, ¿cierto?, cuando iba a jugar Copa Libertadores, y después de esa lesión que te tuvo bastantes partidos afuera, también convengamos que has tenido que lidiar contra eso. Sí, 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 puede que sea un punto, en el momento que uno piensa que está yendo bien, pueden suceder cosas, y nada, sucedieron en ese momento, pero tampoco es excusa, uno tiene que hacer cuenta en el club que está y no puede perder el tiempo y tiene que saber aprovechar ese tipo de aspecto en cuanto a no perder el foco y seguir trabajando y volver a retomar el nivel que tuve el campeonato pasado. Pero bueno, yo por un lado tranquilo porque mi compañero me apoya y nada, en ese sentido me siento respaldado. Eso te iba a decir que, bueno, no solamente respecto de ti, otros jugadores también han declarado que el técnico Esteban Valencia les da mucha confianza, lo dijo Franco Lodo en algún momento, lo dijo Fernando Depol también, y a mí claramente escuché que era importante la confianza que les tenía el técnico. ¿Cuánto les ha ayudado Esteban Valencia para esta alza del rendimiento de la U en términos grupales, cierto? Muchísimo, yo creo que de la forma que se maneja el cuerpo técnico ha ayudado mucho a la confianza, al nuevo aire y bueno, y la fortuna de poder conseguir buenos resultados ayudó muchísimo. Después cada uno va buscando su mejor versión y la importancia que te da el entrenador dentro de un plantel es importantísima, entonces, como te digo, como decía Franco Lodo, también Franco, que no venía jugando, venía una lesión y de repente llegó al profe y lo puso y tuvo muy buenos partidos, así que nada, creo que dentro de todo, en general todos han demostrado esa confianza que le pasa el técnico dentro de la cancha, y se la está devolviendo con fútbol, con sacrificio y por sobre todas las cosas los resultados se están dando. La pregunta es obvia, ¿qué pasaba con Dudamel? ¿Por qué entonces no te entregaba la confianza a ti y a tus compañeros del técnico venezolano? No, prefiero no hablar de Dudamel porque después transversa todas las cosas y no, prefiero no hablar, pero yo siempre dije que Dudamel me respetó, me brindó confianza y siempre estoy agradecido a él, nada más que hablar de Rafael. Sí, la última vez, si quieres me la contesto o no, pero ¿tú sentías que él te había pedido, que él había dicho, quiero que me contacten a Cañete, o había sido más una decisión directiva? No sé, nunca me lo dijo eso, pero yo con la dirigencia venía hablando hace mucho tiempo, y lo he dicho en varias entrevistas, que ellos se habían comunicado ya hace mucho tiempo, y lo veníamos conversando, y bueno, gracias a Dios se dio que pude llegar a la 1. Y hablando de eso, bueno, desde que llegaste a Cobresal en el año 2019, fuiste sin lugar a duda una de las mejores figuras del campeonato, golazo, asistencia, ¿fue tu mejor momento en el fútbol o tuviste otro proceso como ese? Tuve, tuve algunos momentos bastante buenos, quizás en Cobresal tuve la posibilidad de poder jugar varios partidos sin tener algún tipo de lesión, ¿no? Pero sí, sin duda tuve con ese, y nada, lo bueno que en Cobresal terminé teniendo resultados muy buenos en cuanto a estadísticas, pero bueno, ya está, quedo atrás, ahora tengo que volver a repetir eso. Claro, o sea, es que claro, como que quedaste prisionero de tu propio éxito, en el sentido de que la gente dice, bueno, Cañete de Cobresal se pasaba a medio equipo, y aquí no, obviamente que son realidades diferentes, supongo. Tal cual, ¿no? Sí, sacando la distancia es totalmente diferente, contra la U los equipos encaran de otra manera, ¿no? Pero bueno, nosotros desde este lado tenemos que saber manejar esa situación, lo tenemos más que claro, y dentro de la cancha tenemos que demostrar por qué defendemos esta camiseta, ¿no? No voy a nombrar, Dudamel, no lo voy a nombrar, lo prometo, pero tengo que hacer el ejercicio de pensar y decir, ¿por qué la U en un momento determinado, la gente decía, bueno, se terminó este año, ya no hay nada que pelear, yo, bueno, grandes comentaristas decían, la U está para pelear el descenso en algún momento, pero de repente, pum, empezaron a ganar, le ganaron a Católica, que no lo hacían hace muchos años, ¿cierto? Le agolearon a Calera de Visita, siendo que la Calera no había perdido en el año, y tenía muy buen rendimiento, entonces, ¿en qué momento hacen el click? O sea, ¿en qué momento cambia todo? Y ahora son un equipo que está peleando arriba. A ver, todos sabemos que el fútbol tiene estas cosas, y todo puede cambiar rápidamente, entonces, nosotros, el equipo en sí, el plantel en sí, confía en los jugadores que hay, en lo fuertes que somos, si realmente lo pensamos de esa manera, porque está a la vista, necesitamos un punto de inyección para poder cambiar toda esa situación. Se fue dando de a poco, fuimos viendo que las cosas podían ir mejorando, creímos en eso, y hoy por hoy estamos ahí arriba peleando, ¿no? Fruto a favor nuestro, que nos mentalizamos de esa manera, y todos juntitos fuimos levantando partidos, ganando partidos, y de a poco ir escalando, y nada, hoy por hoy creo que estamos bien ubicados, somos un equipo mucho más fuerte, más competitivo, sabemos que podemos ganar en cualquier lado, y esa es la mentalidad que tenemos, entonces, falta mucho todavía, puede pasar cualquier cosa, y lo más importante es que el equipo y la U está bien, así que vamos a dar pelea hasta el final. ¿Crees tú que el momento de la verdad para la U va a ser el superclásico? Sí, yo creo que va a ser clave, porque obviamente que es el rival directo también a pelear el campeonato, es un clásico, lo que conlleva todo eso, y va a ser fundamental, así que nada, pero todavía queda para eso, hay otros encuentros que tenemos que disfrutar, y tratar de ganarlos para llegar al clásico de la mejor manera. Pero de todas formas, supongo que, no sé, cuando te encuentras en el supermercado, o por ahí con algún hincha de la U, lo primero que te dice, cañeta, hay que ganar la Colo-Colo, ya no aguantamos más, son muchos años, ¿esa presión la vas sintiendo a medida que se va acercando el clásico? Sí, todo el hincha, sí, a veces te escriben y te hacen llegar ese comentario, pero nosotros somos los primeros que queremos entrar a jugar ese partido, ganarlo por nuestra gente, por nuestra familia, por la alegría, y por el objetivo nuestro, ¿no? Entonces, es un poco lo que el plantel quiere, ¿no? Claro, y ese también es el plus que tiene Esteban Valencia, que es un hombre que defendió la capacita de la U en una muy buena época, donde sí se le ganaba harto a Colo-Colo, y Valencia fue, ¿cómo se llama? figura en varios encuentros, así que supongo que les hace llegar ese mensaje. Sí, a ver, del clásico, realmente no hemos hablado mucho, pero sí sabemos lo que fue como jugador, lo mucho que lleva trabajando en la institución, y conoce su trabajo a la perfección, y todo lo que conlleva a trabajar en esta institución, entonces, está un, la verdad que súper felices con él, por cómo nos trata, por los... él y su cuerpo técnico, ¿no? Porque Marcelo también, el PF, tiene una gran trayectoria, y maneja el grupo de Taquito, y eso también uno lo ve, lo entiende, y nada, creo que estamos bien, estamos encaminados a un solo objetivo, todos entendemos el mensaje, la idea, la idea que ellos quieren, y que a fin de año podamos llegar ahí también, peleando el campeonato. Marcelo, ¿cómo te recibió el grupo? ¿Cuando llegaste a la U, has hecho amigo? ¿Con quién te juntas ahí en la Universidad de Chile? El grupo de 10, de 10, la verdad que hay un grupo muy sano, de grandes jugadores de edad, y chicos que recién están comenzando, y nada, hay un respeto mutuo de todos, y se lleva, la verdad que la pasamos muy bien, hay un grupo en cada entrenamiento, obviamente que la competitividad también, está en cada entrenamiento, y lo bueno es que se disfruta, ¿no? Porque se ve que el que está entre los 11, está motivado, y el que no, el que no está por ahí inicitado, está con las mismas ganas con el que está jugando más partidos, entonces eso quiere decir que estamos todos motivados, en la misma sintonía, y a la hora de pelear campeonatos, eso es importante, porque a la hora de tener recambios, y el que está ahí atento a la hora de entrar, esté al 100, ¿no? Entonces eso quiere decir que el grupo está bien. En ese sentido, quizás lo conociste en el fútbol argentino, cuando ambas estaban partiendo, ¿qué te ha parecido partir con Joaquín Arribay, y su nivel, el nivel que está mostrando en la cancha, que todo lo que toca lo convierte en gol? No, Joaquín, ¿qué hay que hablar de él? Lo que te puedo decir que por ahí no lo conocen es como persona, porque después, todo como jugador, todo el mundo lo ve, es un goleador nato, que no te perdona, con mucha jerarquía, con mucha... y nosotros tenemos el privilegio de poder tenerlo para nuestro equipo, y aprovecharlo al máximo, y lo mejor de todo, que es una gran persona. Marcelo, ¿y cómo convives con esta nueva patrulla juvenil de la U, que tiene tantos chicos que son bastante talentosos, ¿cierto? ya desde el partido frente a San Lorenzo, se pudo ver que la U tenía varios jugadores, y de hecho, Marcelo Morales es titular con apenas 18 años en la U, ¿cómo se llevan, digamos, entre los más experimentados y los más jóvenes? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen? Muy bien, muy bien, o sea, tenemos un plantel con muchos chicos, con un futuro enorme, la verdad que uno los ve trabajar y piensa que bueno que tengan este tipo de mentalidad, de estar enfocado en el objetivo, de no joder, sinceramente los chicos trabajan muy bien, y tienen mucho talento, así que por eso digo que hay mucho futuro, y después en cuanto al trato con todos, hay mucho respeto, la verdad que son muy respetuosos los chicos, son educados, y nada, nos llevamos bien, y nos complementamos junto con los más grandes, así que, como te dije antes, hay buen clima, hay un grupo sano, y se disfruta de ir a entrenar, se disfruta de esa forma, y tratamos de aprovechar todo. En ese sentido, Marcelo, ¿qué jugador juvenil de la U te ha sorprendido por su calidad futbolística? Hay muchos chicos, hay muchos chicos que son muy buenos, bueno, Lucas, Lucas, en mi posición, tiene muchísimas condiciones, y es muy joven, entonces, yo creo que hay varios chicos que son buenos, con mucho talento, son chicos realmente muy enfocados, que están queriendo estar ahí, y eso se valora, así que, nada, es por nosotros lo más grande, tratar de llevarlo por buen camino, y sabiendo que en cualquier momento, ellos pueden estar también ahí, dentro de los once, rompiéndola, ¿no? Marcelo, bueno, hablamos del plantel, el grupo, que está bien, ¿ustedes tienen el convencimiento de que pueden pelear el título realmente? Sí, estamos muy convencidos, de que podemos pelear el título, y que podemos salir campeones, creo que el equipo en sí, es muy fuerte, emocionalmente, y tratamos de transmitirlo, en cada entrenamiento, en cada partido, porque eso se trata, ¿no? Si no, si no, ¿para qué estás en un club de esta dimensión? Si no, si no tenés el convencimiento que estas cosas, que estás para pelear grandes cosas, entonces, a partir de ese punto, nosotros nos exigimos al 100. Y también, no sé si estás de acuerdo, pero también está con un, con una, con un, como se llama, pichintún de suerte, porque, el partido ante Guachepato, justo con ese penal, tenían para ir perdiendo 2 a 0, incluso 3 a 0, con todos esos palos, pero lo terminan empatando, y casi lo gana la U, o sea, en el último minuto, la U tuvo, o sea, arrinconó a Guachepato, y lo pudo haber ganado fácilmente, el final. Sí, sí, tal cual, fue un partido difícil, acaban los primeros 10 minutos, habíamos arrancado bien, bueno, después, se empezó a, la cancha se empezó a romper, no empezó a perjudicar, el árbitro nos empezó a cobrar, no cobraron faltas, que eran por ahí, nosotros, seguir metiendo a Guachepato, sobre todo en el inicio, para meterlo dentro del arco, y no cobró falta, después, nos cobraba toda falta en contra, esa es mi forma, ahí dentro, y una cosa llevaba a la otra, hasta que, bueno, Guachepato empezó a levantar el nivel, lo hizo muy bien, y no empezó a manejar el partido, y, bueno, nos sacaron una ventaja, y, bueno, tuvimos la fortuna de que, de que, de que nos hicieron un penal, y poder empatarla, ¿no? Pero, pero sí, es como decir vos, estamos con esa, con esa cuota de suerte, y tenemos que aprovecharla también, pero bueno, este punto es válido, si realmente, si el fin de semana, eh, conseguimos los tres puntos, ¿no? Así que, que ese es el objetivo. Algo justo te iba a decir, agregando lo que, me contestaste del partido, que fue, fue como uno de esos partidos, de como libertadores, donde los, los alcanza pelotas, se escondieron el segundo tiempo, no aparecían por ningún lado, o sea, fue bravo el partido, bravo, y la U salió viva, que es lo importante. Sí, sí, fue complicado, fue complicado, porque no, no podíamos, sobre todo arriba, no podíamos hacer pie, la cancha no, no ayudaba mucho, obviamente no, no se excusa, porque está para todo igual, pero, pero a veces uno se, se encuentra, en este caso, Guachipazo se encontró con, con una mejor labor, y, y lo supo aprovechar, entonces, lo bueno es que, que rescatamos un punto, eh, haciendo un partido, un partido pésimo, a mi entender, eh, no, nos pasaron por arriba, entonces, hay cosas que, que hay que rescatar, y, y nada, el punto, el punto sirve, más, más, como se dieron los resultados, con otros equipos, y como te digo, si el fin de semana, te conseguimos la victoria, va a valer mucho más todavía. Hablamos, eh, hace un rato, del partido frente a Cobresal, un encuentro, bastante raro, donde la U tuvo, mayormente la pelota, cierto, intentó siempre ir al frente, pero, siento que hubo muchas, equivocaciones, por tratar de apurarse, por jugar, quizás más rápido, influyó la presencia de la gente, en el sentido de que querían demostrarle, o querían darle una alegría, y eso fue, de alguna forma, haciéndolo equivocar, o, o nada que ver. Mirá, yo desde adentro sentí que, si es verdad, eso de, de que, eh, fuimos superiores, ampliamente, manejamos la pelota, los robamos en presión alta, volvíamos a, a crear, y tratar de, entrar por dentro, por fuera, eh, pero, pero después del gol, puede, puede que sí, que, que de repente, por la, por la inercia de querer ir a empatarlo, queríamos, eh, hacerlo, muy dinámico, y quizás era, con paciencia, tratar de buscar los espacios, eh, yo de mi parte, obviamente, no, no te puedo decir que, que la gente, eh, me jugó en contra, no, la verdad que, que, al contrario, uno se motiva más, eh, de mis compañeros no te lo puedo decir, pero no creo, no creo que sea eso, todo el mundo estaba en la misma sintonía, de querer, ir a, a buscar ese empate, que, que, bueno, lamentablemente, no se pudo, lo intentamos de muchas formas, y, y no se dio, eh, son partidos que, sí, la puta, o sea, en resultado negativo, pero, en, en cuanto al desarrollo del partido, muchas cosas positivas, entonces, eh, nada, lamentablemente no se pudo ganar, pero, pero creo que, que habíamos hecho un, un gran partido. Marcelo, bueno, pasaron muchos meses, para, eh, donde se acostumbraron quizás a jugar sin público, que era casi como un entrenamiento más intenso, ¿cierto? Y ahora ya, de estas tres fechas que han jugado con público, cuéntame, las sensaciones de ustedes como jugadores. Ah, hermosa, hermosa, volver a jugar con público, se siente el clima, el, el aguante de la gente, este mismo, jugar con, con la hinchada visitante también, está bueno, porque el clima se siente, y, 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 y es totalmente diferente, ¿no? Como que, nos habíamos acostumbrado ya un poco de, 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 de los estadios, con gente, y, y, nada, eh, ahora no, ahora que, que volvió, volvió la hinchada, es como que, me da ese gustito, esa adrenalina, el clima, la verdad que es totalmente diferente, antes, antes era, era un poco, era un poco aburrido, se escuchaba todo lo que se gritaba, era, no, tenía que tener cuidado en todo, en todo sentido, no podía, no podía putear, no tenía que tener cuidado con todo, ¿no? Pero bueno, ahora es como que, en ese sentido, juegas más, más libre que no, no te escucha nadie. Oye, y por ejemplo, se dio una situación rara, porque había muchos jugadores que nunca, habían jugado con la hinchada de la U, o sea, tu caso, el mismo Cachila, la Ribé, y solamente tuvo un par de partidos, el año pasado, no sé, al principio, pero en general, para, todos los refuerzos, era nuevo, esto era algo nuevo. Sí, 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 tal cual, nunca, nunca lo habíamos, bueno, en mi caso, bueno, como dijiste vos, Cachila también, fuimos, fue nuestra primera vez, así, con la, con la hinchada, y yo, a mí me encantó, yo, o sea, mis inicios, eh, eh, en Boca también, y acordarse un poco de eso, de que, del cariño de la gente, y de cómo saltan, cómo gritan, y cómo te apoyan, es lo mejor que hay, entonces, eh, nada, ojalá que, que puedan liberar más entradas, más espacios, y, y que la huyen en los estadios, como lo hacía antes. Sí, y como hablaba en un principio, eh, yo, yo me cedía al segundo tiempo, me puse en la misma grada, y vi cuando, cuando fue el cambio, y la gente en general te aplaudía, ¿esa fue una inyección importante también? Sí, claro, obvio que sí, obvio, no hay nada más lindo que la gente te aplauda, que te reconozca, que más allá que por ahí no te, no te, no te salgan las cosas, la actitud de uno, de querer, de querer, revertir la situación, de, de jugar siempre ahí al, al cien, y tratar de, de buscar siempre lo mejor para, y la victoria, ¿no? Pero, pero bueno, sí, obviamente que, que es un alivio, es una alegría que la gente te, te aplaude y te reconozca tu trabajo. Sí, hace, una semana, ¿cierto? Fuiste a la conferencia de prensa en el CDA, y me llamó mucho la atención una pregunta, que hizo un colega, respecto a que si te planteabas al final de año salir a préstamo, realmente no lo entendí en ese momento, pero tú obviamente dijiste que eso no está, no está en tu cabeza, o sea, tú estás en otro en este momento. Sí, sí, lo escuché, en un momento iba a responder de otra forma, porque me pareció una, una pregunta con más, más de mala leche que otra cosa, ¿no? Pero bueno, respondí de esa manera, me salió de esa manera, y, y, y la verdad que no, así que yo quiero hacer las cosas bien para, para, vivir en este club, o sea, me gusta mucho la estructura del club, su gente, me gusta, me encanta Santiago, o sea, estoy más que feliz, no puedo vivir más, entonces lo único que quiero es, hacerlo mejor, tratar de, de mejorar mi nivel, y, y nada, y a fin de año levantar una copa, es lo que más deseo. Marcelo, y, hablando de eso, de la presión, de salir a préstamo, un jugador que también la rompió contigo en Cobresal, fue a Colo-Colo, y después se devolvió a Cobresal, ¿por qué crees tú que no, no, o sea, no, no le fue como quiso Juan Carlos Gaete? Y Juan Carlos, y Gaete, es un chico que, que necesita un poco, de que lo arropen, de que, de que sienta ese, ese cariño, ese respaldo, sinceramente, no sé, no sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado, porque se habrá, vuelto a, a Cobresal, pero es un chico que tiene muchísimas condiciones, también, es un poco la mentalidad, y de lo que él quiere, quizás, no sé, como estrategia, qué habrá hecho, quizás no vio la, la, la oportunidad de, de, de jugar tanto en, en Colo-Colo, y dijo, quizás, en vez de quedarme acá, vuelvo a Cobresal, y me mantengo activo, eh, pero también, está el hecho de, ¿por qué no me quedo? y la peleo, eh, quizás en una de esas, agarro confianza, tengo buenos partidos, y me gano la titularidad, pero, depende de cada jugador, de lo que, de lo que quiera, en su car, para su carrera, y, y lo que tengan en mente, ¿no? Así que, pero en cuanto a, a lo futbolístico, es un, es un jugador que le, para mí es un jugador de selección, pero bueno, está, está en él, en lo que quiere, y en su mentalidad, ¿no? hablaste de la selección, ya para, para que vayamos cerrando, y, me llama la atención, que la U, siendo un club, tan grande, eh, no tenga seleccionados chilenos, eh, te quiero poner aprieto, ¿qué jugadores de la U, están para la selección chilena? Uy, hay, hay, yo creo que hay varios, bueno, bueno, empezando por Tuto, creo que, si no me equivoco, si, estuvo, Tuto puede ser seleccionado, estuvo, yo creo que Fernando, Fernando es un, es un tremendo arquero, que puede ser tranquilamente, eh, seleccionado, Jonathan Alía, eh, el Cherito Morales, eh, varios jugadores, que bueno, que ahora me olvido, pero, mismo Mario, que tiene, unas condiciones tremendas, eh, ¿qué más? Bueno, Franquito Lobo ahora está levantando el nivel de nuevo, pero, eh, después de una lesión, pero, bueno, Pinoza también, eh, Pinoza también, son varios jugadores que pueden, pueden estar ahí, o, o ser tenido en cuenta, ¿no? Porque, porque realmente están en un equipo del país, y, y están, eh, mostrando un buen nivel, y están siempre compitiendo, y, y, jugando casi todos los partidos, entonces, son jugadores que tienen que, que, por lo menos, ser tenido en cuenta, para la selección. Bueno, Marcelo, ha sido muy grato conversar contigo, eh, quizás no, no, no es muy, ¿cómo se llama? común que un periodista lo diga, pero, te felicito por tu autolítica, por tu forma de enfrentar las cosas, creo que en ese sentido, la gente te entendió, y, y, y no hay mejor situación, que dar la cara siempre, y por eso te felicito, y te deseo lo mejor, para ti, y en tu carrera. Dale, vale, muchísimas gracias, ahí, por, por su aliento, y, nada, esperemos que, que a fin de año, te hemos dado y levantado una copa, te mando un abrazo. Bueno, ahí estamos, entonces, amigos de Red Gold, con Marcelo Cañete, por supuesto, siga informándose en www.redbol.cl, chau, chau.